Sí, muy lindo que vengan jugadores acá, que son todos argentinos por suerte. Y no, la verdad muy lindo, y el lugar también, la cancha, todo. Muy lindo. Bueno, muchas estrellas bien lo decías. ¿Qué es el pádel para vos? Para mí es un deporte fantástico, que a mí me gusta jugarlo. Que yo, gracias a mi papá, todo esto lo hice por él. Me enseñó desde los dos años que tengo la paleta en la mano. Y la verdad, el pádel para mí es un deporte y más. Me apasiona, me encanta. Bueno, y cerraste el año pasado con algo muy grande, ¿no? Sí, no me lo esperaba el trofeo. La verdad, muy lindo. No me lo esperaba. Recordemos, ¿qué fuiste coronado? Deporte del año, sí. Sí, muy lindo. Y te lo repito, no me lo esperaba ese trofeo. Muy hermoso, muy lindo. Hablemos lo que fue todo el año pasado para vos. Y yo jugué cinco etapas de los selectivos. Gané... No, la primera perdí, que se hizo en Buenos Aires. La final. Después todas las otras, hasta el San Luis. Gané todas. Y el último, que era el máster en la plata, perdí la semi. Y clasificando primero, pude clasificar al Panamericano, que se hizo en Brasil. Y salí campeón también del Panamericano, como pareja uno de sus dosis. Muy lindo. El año 2018, hermoso para mí, fue una locura. Bueno, ¿qué se viene para este año? Ahora se vienen también cinco etapas de los selectivos, que son clasificatorios para el Mundial en Portugal. Que están diciendo que se hacen en Portugal. ¿Qué fecha serían los selectivos? Arranca en marzo. Y... No, no. No sé, no te puedo asegurar nada porque no tengo ni idea. Arranca en marzo, pero en octubre, en noviembre, ponele ahí, está el viaje mundial. ¿Cómo te estás preparando para lo que va a ser este año? Y estamos haciendo la pretemporada en el club de mi papá. Y no, estamos preparando. Hay un montón de chicos que quieren empezar. Mi papá empezó a hacer la pretemporada porque se estaba preparando para la inscripción. Y no, muy bien. Ojalá que me pueda ir mejor en este año. ¿Qué expectativas tenés para este año? Clasificar al Mundial, ganando la estapa de los selectivos. O quedando pareja uno o pareja dos, clasificarse a la selección. La gente ayudó. La verdad que muy lindo todo. Mi compañero jugó un montón. Una pareja durísima que por momento hicieron el partido entretenido. Un poco de show para la gente. Terminamos set iguales y en el tiebreak tratamos de jugarlo un poquito más a cara de perro para no soviar tanto ya que eran pocos puntos. Y bueno, tuvimos un par de puntitos ahí a favor nuestro y terminamos ganándolo, por suerte. ¿Sensaciones de este partido? Muchas, muchas. La verdad que yo ya estoy al borde del retiro. Ya estoy grande. Igual hace un mes y medio que vengo entrenando, preparándome para este evento. Ojalá siga con la constancia de poder entrenar seguido. A ver si tengo algún torneo cerca, jugarlo. Pero como digo siempre, la prioridad es mi nene. Así que apuntaremos a eso. ¿Cómo fue tu 2018? Bueno, el primer semestre jugué varios torneos. Llegué a estar casi 60 del ranking, pero después se venían muchos gastos. Sabíamos que el nene mío estaba jugando muchos torneos selectivos. Clasificó al Panamericano. Entonces me aboqué directamente a él. Dejé de entrenar, dejé de jugar, dejé de competir. Por eso después bajé mucho en el ranking. Pero igual, mucho a mí no me interesan los números del ranking. Me gusta jugar al pádel y cuando hay un torneo cerca, si puedo, lo juego. Pero vamos a ver este año qué pasa. ¿Qué se iba a preguntar? ¿Este año? No, este año la meta principal es mi hijo. Te repito, es año mundialista. Él ya juega sub-14 por selección. Tiene un año muy duro, así que entrenaremos duro con él. Si se da de que hay algún torneo acá cerca en la zona, Chivilcoy, Junín, Pergamino, iré a jugarlo, pero porque queda cerca nada más. Pero te vuelvo a repetir, Juani es la prioridad. Juani cerró un año más que importante, consagrándose deportista del año. Mucho trabajo queda a sus frutos, ¿no? Sí, y bueno, ahí está el trabajo. Pero lo que viene, hay que trabajar el doble. Así que el 2018 hay que tratar de mejorarlo. No hay que quedarse con eso. Fue un gran año, lo disfrutamos. Terminó el año, cerramos ahí. Quedan sensaciones hermosas. Pero bueno, viene lo nuevo, hay que seguir. Él es muy chico y no se tiene que quedar solamente con eso.